En su última gimnasia cíntrica de esta semana la juventud a los chicos de 22 años. Seis años más amados acompañados de todos los chicos y chicas. Y nos quieren regalar esta última presentación de gimnasia cíntrica que con mucho esfuerzo han preparado. Así que por favor, nos preparamos. Tendremos todos los corazones para recibir a modo de despedida de estos chicos. Llegó su vida. Llegó su momento. Llegó el año de la recuperación de los alumnos del quinto año de la cual es la clase. Aquí en Turmina se tratan pasos de la vida. Ahora, cada uno de ellos empeña un camino espíritu en busca de armar su sentudo, sus sueños. Vamos a dar una medida a los más grandes. Gastón. Richard. Alana. Claudio. Virginia. Laupada. Silvia. Adriana. Tamara. Milagros. Cara. Sebastián. Andrea. Mayra. Ana Bella. Daniela. Francisco. Sofía. Celeste. Lucina. Antonina. José. Carla. Alejandra. Purka. Ancho. Pedro. Belén. Elvia. Paola. María. Maximiliana. Sabrina. Goro. Mika. Beníz. Iván. Nadia. Alvin. Luciana. Silvia. Fernando. Andrea. Mayra. ¡Gracias! Esto sonaba en el 2008 Palmas, 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 pa-pa-pa-palmas Año 2009 2010 Palmas, 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 pa-palmas Año 2011 Palmas, 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 pa-palmas ¡Gracias! Palmas, palmas, pa-palmas Hey, sexy lady Oh, 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 oh Open Cam Nam Starr Hey, sexy lady Oh, 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 oh Open Cam Nam Starr ¿Y este 2013 explota con esto que dice? Anonymous, pedí que hagan palmas ¿Con esto qué dicen? Almas, 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 almas Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Con limón y sal, con limón y sal Quiero que quinto año haga Almas, almas, almas Y mira como se menea Cuando ella siente el rejabal Entramos calor Negros, tamores, locos Nos tomamos un par de carras Y comenzamos a girar Le pegó de cheto Y la bailó peor hasta morir Move la rocha Y con su manera de vivir Dale silencio Y queman de cumbia Para que las pipitas No hay mal a burla Dale, tu rita, dale Ven y me llame Si sabe que es flecha Ponte rejabe Y muévelo Siéntelo Y muévelo Y siéntelo Y ahora suena Es flecha Escuchaste Y ahora activamos la fiesta Con el sonido santiagueño Ey, mami Mami, mami Los baraturros, bebé Uno, dos, tres, cuatro Ella lo baila agachadita Agachadita Lo voz agachadita 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 Ven y agachadita Parece dinamita Agachadita 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 Sonido santiagueño Suscripto santiagueño ¡Suscríbete! Antes de despedirnos queremos que sepan todos que durante estos 6 años fuimos verdaderamente felices y nunca los vamos a olvidar. Gracias y hasta pronto, atentamente la promoción 2013. Y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor. Y aunque duermo poco, sueño cada noche como vos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!